Música Way P. Newton, fundador de las Panteras Negras. Como hemos explorado en estas cápsulas históricas, el racismo en Estados Unidos no es únicamente un problema de concepciones individuales, sino que ha sido un factor constituyente y fundamental de la consolidación de Estados Unidos como Estado-Nación. Way Newton, desde muy joven, fue consciente de esto y decidió tomar cartas en el asunto. Mientras estudiaba, fundó junto con Bobby Seale el Partido Pantera Negra para la Autodefensa en 1966. El año no es casualidad, pues se encontraban en auge las ideas revolucionarias y los procesos de liberación nacional en todo el mundo. El Partido Panteras Negras no solo fue un partido que organizó la vida de las comunidades afrodescendientes, sino que también se reivindicaba marxista-leninista. Una de las actividades que más se reivindican del partido fue la organización de cuadrillas de ciudadanos armados que vigilaban la actuación policial, pues acusaban se cometían excesos contra la población afrodescendiente. Pero no solo reivindicaban el derecho a defenderse de la policía incluso de manera armada, sino que también organizaron mecanismos de trabajo comunitario con las colonias de afrodescendientes, con la promoción, por ejemplo, de programas sociales que garantizaban el alimento para los niños en comedores comunitarios y la impartición de clases culturales y artísticas. Wei fue constantemente asediado y perseguido por la policía, acusado en diversos momentos de haber cometido delitos y finalmente fue asesinado a tiros en 1989. Sin embargo, su experiencia queda como un ejercicio de que se pueden construir procesos de apoyo mutuo en las bases de la sociedad al tiempo que se reivindica el derecho a la rebelión incluso si esta es armada. ¡Gracias! ¡Gracias!